La Policía Nacional Civil presentó esta mañana a 38 capturados, quienes eran acusados por diferentes delitos. Pero gracias a la colaboración ciudadana y el uso de la tecnología, fue ubicada en las cercanías del lugar y se le detuvo con la motocicleta que utilizó para transportarse, así como el arma de fuego con la que atacó a esta persona. Hay otro sujeto detenido por otras agresiones sexuales contra menor o incapaz, que durante varios meses había estado agrediendo a esta víctima y que fue, gracias a investigaciones, finalmente capturado en las cercanías del barrio San Jacinto, en San Salvador. También hay varias personas que han sido detenidas por portación ilegal de arma de fuego. Hay otras armas que se han decomisado por la implementación de la veda que se está aplicando hasta el 9 de junio. Hay personas detenidas por posesión y tenencia de droga, otras por tráfico ilícito de droga, principalmente en las cercanías de la comunidad Totuna y Chapa y de la Granjita. Además, otras personas serán procesadas por desórdenes públicos, amenazas, lesiones, hurto y delitos contra el patrimonio. Todos los detenidos fueron capturados en las últimas 72 horas como parte del Plan Vacacional 2019, implementado por la Policía Nacional Civil en San Salvador. Para laprensagrafica.com, Melvin Alas.